Música Mi papá es el original Original Glebo! Glebo! Original Glebo! 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 en la sala que nos hicimos con tres años en las intervenciones se transformaron las marchas sonidos, las sentadas sonidos, los de los fracos, los problemas y trabajaban después de mi trabajo. en la sala que nos hicimos con la intervención. Entonces, a continuación, las personas que nos hicieron en las salas las operaciones, Podemos, que los policiales, que los coautas han bizi operaron, y a los hombres, que los policiales están en el barrio, no están diciendo que los veficienes están en el barrio, Puedes ver que nos están en los signos de la cadena. La policial está explicando qué es lo que nos hicieron. Nos generan esta es una determinación que debemos manifestarse para que esta. Gracias, queridos amigos, estamos en Bokechua y Ambo. Hoy estamos en el álbum de Bimi, el clip de la música es Bimi. En el álbum de la música, estamos en el álbum de la música y estamos en el álbum de la música y estamos en el álbum de Congo. Bokechua y Ambo, bonjour. We, bonjour, chunamido, na sepele mingi kuyana yu awa, nazo presenti ba jaspora, álbum nao nasali, na nzamba zwa lukumo, webingana nga kuma nzame mingi paske, soki nzame, nazalaka libumaya pamba, na libumamama virume nzamba kumisanga moto. Nzamba nana lingakaye mingi, wabatele, agape manangado, mbote mingi pina sezangad, na kumandaiso na kamionete mbola. Na sali akilafoti, lipa kitoko, batu mazola nangosu kuyo, na uya, 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 ya basportif, naterpele, basportif, ni osu babando kota na bastadi, partu babando, ba, kanambe, uyebila, mande sili, eloko nine sila kate, balubaki malubamala mo, me tozomona bango, bango, tou babali nandako, me bulubaki ki kanamba kene, kanamba nga o kene, negenine, yango na sali des chansons, ea trois chansons, me des chansons de yango anezana net, na page nangaye, et puis na outa kumona moutumongo pa apirate ango, apirate ango, ea kumi na 2000 vi, apirate ango, apirate ango, vingt-quatre mil abonni, pas c'est boni deja, dans l'album, ea se ga des semen, mais vingt-quatre mil abonni, mo frere, ea ea page nangaye na salagi, men, ou telechargé nzemu nangaye, ou tjepan na eo, e kumi na 2000, 2000 vi, vingt-quatre mil abonni, ko salabilo, kandengonate po za vi nangaye, na bana nangaye, na tjembo ngebile, na kati albomo, anapo na imbi la kongo, na sali, pari, nangaye, vima, doon, lukakutunde, ole ki saka anze mume, okwe kuchangote na page, na obatuba sebune, panaboyangwana, na lekaki na benga kiyo, woye apona ipi sabatuke, bolanda klip, bolanda kila fote, bolanda pe, pas sportif, albola na mesaj, yona kamionete mbola, bolanda binotu, mesaj, yona pesi yon. Merci mingi, Cezar, nga, tout le monde a kuzala d'accord, et puis tout le monde est d'accord. Ok, merci beaucoup, bolanda klip, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut et bienvenue sur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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 que se senten en SMS. Si es un avocat, si es un dossier que se le da, se le da. Si es un avocat, se le da un court constitutionnel. Si es un avocat, se prepara un contentier electoral. Si es un avocat, se le da un avocat. Un avocat que se le da congolais un sénégalais. Se le da un número de téléphone. Semaine passe, quatri a la semana a mardi. Si le du fondant est un avocat, il me a dit qu'il a dit que le du Congolais est un être banal. Je me disais, qu'il m'a fait que le du Congolais est un été banal. J'ai dit qu'il allait être banal, j'avais seinen banal pour les 4 ans, j'ai reçu mon ic. Ils nous le ont toujours banal, j'ai reçu des riches. J'ai reçu un prix, mais je me disais c'est difficile. Il me disait que le premier, il me disait de la question, En tantas expertos, yo lo pienso acerca del common si la gente trabaja bien, si trabaja bien. Pero si las personas trabajan bien, ellos trabajan bien, así de consecutivos. En cuanto a un tema más tarde, no se ha llevado a ningún tipo de sanciones. Pero, el tipo de sanciones que han vendido no ha dado cuenta. Entonces, el compromiso de los sanciones nos dicen. De lo que se ha llevado a tener un objetivo de las elecciones, la gente ha hecho una revolución, de los que se convirtieron. El Gipset va a vendre un mois de mandat. ¿Dónde está el presidente? Y por qué, la oposición de los que se han argumentado es que no tienen la oposición. Yo lo digo que la oposición de los que se han votado es que se han votado por el país. Por lo que, ya que la oposición de los que se han votado, todavía no hay nadie, pero no hay nadie. El problema está al lado. Todos ellos no se preguntaron, porque el pueblo, yo camino que el presidente, y esta a su poder, los que les nos ayudan a ver el pueblo, los que ellos son individuos y respetan. Entonces yo le digo, El gobierno no está a culpa de un lado para el mundo. para todos los niños. ¿Esta es la patria? ¿Eso es el nombre? ¡Jan Pierre Bemba! Porque nunca lo vi en Congo. Si no, no. No, no, no. Se nos dedica a la patria, Pero en todo el mundo. Pero en todo el mundo, hay que seren las patria, Si buscamos el presidente de Colombia, el presidente en Exato. El problema también es que si se puede hacer un hombre, no hay un hombre. Si lo haces, no hay un hombre. Y si es como un hombre, no hay un hombre. La gente dice que hay una decepción. Por ejemplo, el Partido de la MLC es el presidente de Jean-Pierre Bemba y es el presidente de la MLC provisoire de la MLC. Los chicos de los garçons tienen que estar aquí. El MLC puede estar aquí. El Partido de la política es el Congolismo. Así que el Partido de la MLC es el Partido de la MLC. El Partido de la MLC es el presidente de Jean-Pierre Bemba y es el fanático. El El Partido de la MLC es el presidente del Partido de la MLC. El Partido de nuestra MLC es el presidente de Jean-Pierre Bemba y es el presidente de la MLC. Y en comiencias el presidente de la MLC leона de la MLC puede tardar desde la MLC. Pero nos matamos en el grupo de invitados por esa media. El Partido de la MLC es la que se enseñó a escadenar a la MLC. Pienes como una energía, el Partido de la MLC. La imagen de mi constitución era una de esas cosas que sonidos. Es el Partido de la MLC. No, pero no es así que no hay que seguir con la gente. Pero lo que lo que nos hablan, la cabile, es una revolución. Pero si no, no no, no, no. Si no, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el objetivo de la gente que tiene que ver con los ejércitos? ¿Cuál es el objetivo de la gente que tiene que ver con los ejércitos? Primero, el objetivo de la gente que tiene que ver con los ejércitos congolos ¿Cuál es el objetivo de la gente que tiene que ver con los ejércitos congolos? ¿Cuál es el objetivo de la gente que tiene que ver con los ejércitos congolos? ¿Cuáles son los ejércitos congolos? Sí, eso es el inglés congolos Tenemos que ver con los ejércitos congolos y los ejércitos congolos Tenemos que ver con los ejércitos congolos Tenemos que ver con los ejércitos congolos Un problema de el Espíritu no es el objetivo de la gente como el objetivo de la gente Esos sabrosos, ellos se han empezado por la gente Aunque el mensaje que tienen que ver con los ejércitos congolos que se forman. Y si lo que es si me hace más bien, es que sea congolismo. Pero en tanto, necesitamos voluntad, nos dañamos déterminación. Esto es lo que nos vemos en el Kabila. Eso es todo el mundo. Por favor, 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 por la revolución. Por favor, por favor, por favor. a gobo machi deuxième suelo bomenaba solo bazo bombona mago tic mena ebsi batoba manifestaca tango manifestable monibas oda vos pesa mkongote babeta kabina masasi parce que vos presse mkong so que vos dana bambou face a face mago beta binomas asiste parce que moutou aza toujours puissant moutou aliquia dominante a convendable tabeta masas wale sugo talibatoutou bakou farma sa jezo abona sima parce que vas okima palangani vasokima sogi batelimi face a la police na el comandante de la policía para que el comandante de la policía para que el comandante se encuentran en la frente ok el consejo Apesi, el pueblo congolais que se acercan a los policías que se acercan a los soldados pero la fuerza se acercan a todos el comando el comando se acercan al término de la conclusión del pueblo congolais en el comando este es el comando el pueblo congolais en particular el pueblo kinoa se acercan a todos ellos se acercan a cargo porque el pueblo congolais fue el segundo día y nosotros no vamos a decir a nadie Y los alianos tienen la corda de tuyos, cada vez en un año en dos o tres días. Y que llegaron aم a un gran juicio, los que fuyeron a un gran juicio de los fríos para los que fuyeron. Y que van a un gran juicio, a un gran juicio. Y que oíron a un gran juicio de los militares y de otros, ya que sólo va a pocoso de los fríos y de otros políticos. Pero yo voy a un gran juicio de la una contraja de los que fuéran. que no se ha visto el pueblo congolano en el territorio, el pueblo congolano, que haya la manifestación. Esto es todo y hay instituciones que están en el territorio de Nushasa. Gracias mucho, señor M. Gracias por invitarme a un mensaje del pueblo congolano, porque el mensaje del pueblo y no hay civiles, y no hay soldados. Los niños también están más o menos ocupados para entender la password que no hay no importa quién es. Y tenemos un mensajero que estamos directamente en la zona de la Bacquina. A partir de la Baca, la Baca, la Baca, la CIN, la Baca, la nivel de la Baca, la Baca... A partir de la Baca, yo digo que de la Baca leh volveré a dos minutos, d'autantía que los niños tienen que tener minoría la pobreza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.